Hola chicas y chicos de youtube, hoy estamos en un nuevo video, como vieron en el titulo hoy voy a estar tirando este slime de 10 kilos o litros, si litros porque es como agua más o menos es un slime super líquido, miren así lo ven, está super líquido es un slime buff, lo hice con estas cosas de acá como las ven pero miren, yo ese slime que ven por ahí, lo hice con paren que me estoy en una pose bueno, este slime lo hice con este sobrecito muy chiquito o sea miren, el sobre era así chiquitito y me alcanzó para todo esto, es para todo esto y este es para una bañadera entera, como ven acá en la imagen pero esto ya sería como nieve falsa, nieve casera, nieve, como nieve y esto es como slime y bueno, yo hice una encuesta en instagram, cual prefería que haga en el próximo video y va ganando, miren le voy a mostrar bueno este es mi usuario de instagram, ustedes muchos no me encuentran porque hay muchas cuentas de fans y se, como que se, no saben cual es quien, quien es cagada y bueno yo, mis letritas dicen lucero corti, así cuento oficial lucero corti y todo esto me pueden seguir ven, le puse estas letritas que muchos no saben como hacer así que lo puse para que me puedan identificar y bueno, en mi historia, bueno, pues frutillas yo que se puse, eso no es la ni una fan acá puse la encuesta para mi próximo video uy, para mi próximo video el rosa o rojo y va ganando por un 76% el rosa así que bueno, este es el rosa, está súper bueno así que lo voy a hacer en mi próximo video y lo voy a hacer en la bañadera así que bueno, al final del video voy a estar llenando la bañadera no lo estoy encendiendo ahora tipo el agua porque se va a escuchar todo nada bueno, les voy a mostrar un poquito como sería este este slime bath para que vean como, que y como lo vamos a tirar en el inodoro lo hice en uno de mis anteriores videos y bueno, tiene una textura bueno, miren se ve súper está súper bueno este slime es como agua con textura cuando meten la mano raro bueno, quedó verde, está muy bueno y simplemente, o sea, ustedes lo compran y nada más lo que tienen que agregar es agua agua que todo el mundo tiene cacanilla, agua, agua normal tienen que esperar 10 minutos 15 minutos y ya se les hace solo tipo, que agarra la textura no sé, está muy bueno y si quieren aprender a hacerlo si se compraron esto y no saben muy bien cómo hacerlo vayan a un video que los voy a estar dejando en la descripción y bueno y ustedes van al link y ven mi video así que bueno ahora voy a estar echándolo por el inodoro chicos por el inodoro así que bueno primero antes de todo voy a estar mandando unos saluditos de mi última foto de Instagram no, sí de mi última foto que subí en Instagram que mi última foto fue esta soy la persona más genia del mundo que no sé cómo hacer chicos porque no me aparece en comentarios ah, qué tonta que soy chico soy más tonta qué tonta viste las redes son un saludo a enani-ta lucero ¿puedes subir una historia saludándome que es mi cumple por favor un saludo a Ernestina Cirone saludame en este próximo video un saludo a Brirej 17 Elmers las amo jaja nunca tuve pero bueno las amo jaja este comentario lo puso Tisu yón bajo Lutercat Josefina punto Coco Viculina yón bajo Falco 1 Mia 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 Ma 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 Maur Maur yo bueno es que están todos juntos y no entiendo nada Delphi yón bajo Dead Clary 2018 y bueno hasta ahí porque si no se hace eterno así que bueno ahora Alinodoro bueno bueno ahora lo que vamos a hacer ay me estoy viendo por el esquema ay no está súper súper chévere bueno ahora ay que no me engancho mirá que no me bueno ahora lo vamos a tirar es muy pesado esto así bueno me saqué la burra para que no se me caiga adentro del inodoro ay no sé cómo hacer difícil difícil eso se va a hacer un fail chicos copado 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 nooo está re bueno esto quedó ahí tengo que ver que se te caiga más ahora vamos a presionar la cadera bueno chicos al parecer yo pensé que iba a quedar tipo por acá ahí tipo pero no fey que video más fey bueno vamos a llenar la bañadería bueno miren desafío jellybuff desafío jellybuff está muy bueno esto bueno como ya dije ganó de color rosa acá no está en la bañadera yo lo voy a hacer igual para que no sé para que me salga no sé yo lo hago igual viste yo qué sé y bueno vamos a empezar llenando con agua caliente porque quizás me meta y si está con agua fría me voy a molerlo así bueno vamos a poner el tapón empezamos a llenar todo 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 hasta que sean 60 litros 60 así que bueno bueno y ahora vamos a estar haciendo unos slimes más para mi colección pues yo estoy tratando de hacer muchos 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 slimes para después hacer el video de mes para mi colección de slime y mostrando mi colección de slimes y esos videos suelen tener mucho éxito y a ustedes les encantan y bueno yo o sea no es que todos los días pueda hacer un video de mezclar de mi colección porque no tengo tantos slimes todo el tiempo ya me entendió bueno y mientras se llena la bañadera vamos a empezar haciendo como ven ahora uso este bowl porque ustedes mucho me comentaron en mis videos que les molestaba el río del metal con la cosa a mi también me molesta pero bueno esos ya eran como los bowls de slime pero no importa vamos a hacer una violeta vamos a hacer miren vamos a hacer esta vamos a hacer bastantes ahí está esto va a pasar a ser mi bowl de slime ahora basta bueno ahí está se va a hacer clear 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 y ahora lo da que te va ay casi me mato justo el like de ahora es violeta necesito que poner agua yo le pongo siempre agua a estos slime de glitter glue porque voy yo los hago así chicos porque no hay por qué y ahora amo esta parte es como agua y bueno se tiene que integrar muy muy bien corte integro todo y ahora muy bueno esto que la glitter glue es violeta justo porque escogí porque agarriza y el Ariel también es violeta así que bueno no va a haber diferencia ver ni se nota ahora vamos a removerlo cuando termine de abrir todos los regalos de ustedes de mis fans de ustedes voy a hacer el video de mostrando mi colección mi colección de slimes la colección de slimes de mis fans de la juntada no sé acá va a aparecer no me sale la palabra de nada soy muy rara la colección de slimes que me dieron ustedes en la juntada y bueno los voy a mostrar a todos ahí va saliendo los trampo más corte bueno así me quedó el slime super lindo y le voy a tirar un poquito más de Ariel porque después después como que se pone más pegajoso y bueno esos slimes como ya les dije son para mi colección renovada de slimes porque ya los mezclitos como la anterior vez hacen un montón y ya tengo bastantes hechos y bueno estoy intentando recaudar bastantes y ahora vamos a ponerlo en los potecitos en otro video mostré también haciendo este otro slime que este es uno con pintura dorada que es medio crunchy y bueno ahora vamos a meter estos a este slime lo hice en el video que mostré estos brillitos que me los compré en pencil y bueno ahora voy a meterlos en este estos son tengo otros potecitos que son más como blancos estos son transparentes y en estos transparentes meto los slimes transparentes voy a meter un pedacito voy a meter acá que no va a entrar así que le voy a meter un poco al otro además me entra este poquito acá y no me parece un pote así que bueno hasta acá el video de hoy si les gustó denle un grandísimo like bueno ya está terminando de llenarse la bañadera así que bueno al Jelly Buff Challenge